Hola, bienvenidas y bienvenidos al curso práctico de Biostadística con R. En este vídeo veremos cómo realizar un contraste de hipótesis para la comparación de proporciones de dos poblaciones independientes. Este tipo de contraste se suele utilizar cuando queremos comparar si existen diferencias entre dos poblaciones con respecto a una variable cualitativa. El objetivo de este contraste es detectar si existen o no diferencias significativas entre las proporciones de dos poblaciones independientes X e Y, donde estas variables se han medido en individuos distintos. La hipótesis nula, como siempre, cuando queremos comparar poblaciones, es que la proporción en la población X es igual que la proporción en la población Y. Mientras que las hipótesis alternativas pueden ser de tres tipos. Podemos establecer que la proporción de X sea distinta que la proporción de Y, tendríamos un contraste bilateral, o bien que la proporción en X es menor que la proporción en Y, tendríamos un contraste bilateral de menor, o finalmente que la proporción en X es mayor que la proporción en Y, y tendríamos un contraste bilateral de mayor. En cuanto a los requisitos para poder aplicar este contraste, pues básicamente lo único que necesitamos es garantizar que tenemos tamaños muestrales grandes, de 30 o más individuos. Para ver cómo aplicar este contraste con RK Teaching, vamos a ir a RK Word, donde tenemos cargado el conjunto de datos de las notas del curso. Y, utilizando este conjunto de datos, podríamos, por ejemplo, ver, vamos a ver, vamos a trabajar, por ejemplo, con la variable calificación A, que es una variable cualitativa, y podríamos estar interesadas en comparar el porcentaje o la proporción de suspensos, por ejemplo, entre hombres y mujeres, para ver si más o menos hay el mismo porcentaje de suspensos o no, o si hay diferencias significativas. Para ello iríamos al menú Teaching, seleccionaríamos test paramétricos, y ahora entraríamos en proporciones, y seleccionaríamos test para dos proporciones. En el cuadro de algo que aparece, vamos a seleccionar la variable a comparar, sería la calificación A, recordad que tiene que ser una variable cualitativa, la categoría de la que queremos calcular las proporciones sería, en este caso, el suspenso, y queremos comparar la proporción o el porcentaje de suspensos en nombres y mujeres, por tanto, queremos hacerlo según la variable sexo, que sería la variable independiente. Es importante definir las poblaciones, aunque en este caso la variable solamente contiene dos, mujer y hombre, puede ser que la variable contenga más de dos categorías, y tengamos que especificar qué categoría queremos comparar con cuál. En este caso vamos a decir que queremos comparar, por ejemplo, la mujer, las mujeres con los hombres. Finalmente, en la pestaña de opciones de contraste, pues tendríamos que establecer si queremos un contraste bilateral, unilateral de mayor, unilateral de menor. En este caso, como simplemente queremos ver si hay diferencias significativas entre la proporción de suspensos entre hombres y mujeres, dejaremos marcado contraste bilateral. Vamos a dar a enviar, y con esto obtenemos ya el resultado del test, del contraste de comparación de proporciones, y en esta tabla aparece el p-valor del contraste, que en este caso sería 0,12. Al ser mayor que 0,05, que es el riesgo alfa por defecto, tendríamos que mantener la hipótesis nula, que recordemos, mantenía que no había diferencias significativas entre la proporción o porcentaje de suspensos de hombres y mujeres. Podríamos, por ejemplo, también comparar si hay diferencias significativas en el porcentaje o en la proporción de suspensos entre los distintos grupos del curso. Por ejemplo, vamos a repetir el contraste, pero ahora, igual que antes, la variable a comparar va a ser la calificación de la asignatura A para suspensos, pero ahora lo vamos a hacer según el grupo. Y las poblaciones que queremos comparar son, vamos a suponer, vamos a comparar el grupo A con el grupo B. Bien, a la luz de los resultados de este contraste, de nuevo, si nos fijamos en el p-valor, en este caso vale 0,38, de nuevo, sería mayor que 0,05 y tendríamos que mantener la hipótesis nula, es decir, no existen diferencias significativas entre la proporción de suspensos de la asignatura entre el grupo A y el grupo B. Si comparamos y repetimos el procedimiento, pero en lugar de comparar, por ejemplo, el A con el B, comparamos el C con el B, obtenemos ahora un p-valor de 0,01, que en este caso sí que es menor que 0,05 y por tanto esto sí que nos permitiría rechazar la hipótesis nula de igualdad de proporciones y concluiríamos que existen diferencias significativas entre la proporción de suspensos en el grupo B y en el grupo C. Bien, si existen diferencias significativas, habría que ver en qué grupo la proporción de suspensos es mayor y cuánto mayor, ¿no? Para ello tendríamos que mirar el intervalo de confianza, si nos damos cuenta el intervalo de confianza sale negativo, va de menos 0,769 a menos 0,19 y en este caso estaríamos comparando la proporción de B con la proporción de C, como aparece aquí y al ser un intervalo negativo quiere decir que la proporción de C es mayor que la proporción de B. Por tanto, habría más suspensos en el grupo C que en el grupo B. ¿Cuántos más? Pues habría entre un 10 y un 76% más de suspensos en el grupo C que en el grupo B. ¡Gracias por ver el video!